Bueno, pienso que el superpoder que a mí me encantaría tener sería el de leer las mentes porque creo que nada mejor que ver la transparencia de una persona. Bueno, hay una canción que a mí me encanta mucho y tal vez no es tan actual, pero se llama Creo en mí de Natalia Jiménez porque es algo que nosotros debemos de siempre enfocarnos en realidad en eso, en creer en uno mismo para poder trascender, para poder crecer y para poder hacer todo lo que nosotros nos propongamos. Me gusta mucho La Purísima y de hecho les cuento que yo en mi casa la grito año con año los 14 de agosto y los 7 de diciembre. Es una tradición que dejó mi abuelo y bueno, ¿quién causa tanta alegría? De hecho casi siempre lo hago y es comer gallopinto, maduro queso y una riquísima carne asada. Eso lo comería todos los días y no me canso, te lo juro. Mi Mis Nicaragua favorita es Cristiana Fricciona por el papel que desempeñó ante el mundo representando a nuestro país. Hola amigos de bellezas nicaragüenses, quiero invitarlos este 8 de agosto, no pueden perderse nuestra gala final de Mis Nicaragua a las 7 de la noche por VozTV. ¡Gracias! ¡Gracias!